bueno caballero ahí va para adentro yo no la fucking rabich esa bro de mira donde la tiene alante la buchera alante la buchera a lo más eres a lo muy se mueve adentro es un león vamos que te va a coger el hilito mamá por ahí mismo es por ahí mismo es ahí dale un pasito para adelante blanquita un dos tres arriba arriba la número 24 otra blanca más y miren el cuchillo que puso el bastardo ahí mira mírenlo ahí para que se corten las venas arriba para unos comerciales voy a subir y ya vi que tiene un anillo azul no es la misma de los otros días para que sepan